Mientras me voy comiendo una manzana, os quiero contar algunas cosas que tenemos pendientes. La primera de ellas, análisis de todas y cada una de las películas de Harry Potter. Es algo que tengo pendiente, que quiero hacer, porque hay pelis muy buenas y algunas que quiero puntualizar un poco. Al menos, mi análisis personal, ya sabéis que son reviews personales, nunca mejor dicho. Y luego la segunda de ellas, esto ya está casi listo. Un análisis de la película de Avatar, de la segunda. Tengo más o menos preparados los guiones y no sé si van a salir 7 o 9 vídeos. Cuando empiece a grabarlo, lo empezaré a publicar. Así que lo dicho, como siempre, tener un muy buen día. ¡Un saludo! Me he terminado la cuarta de Rambo. ¿Qué ocurre? ¿Qué transcurre? En Camboya, donde los gemeles rojos plagaron el país de minas antipersona. Justo hoy, 4 de abril, que se celebra el Día Internacional de las Minas. Para una mina militar, cuesta aproximadamente 40 dólares quitarla, más de 1.500. Vemos la diferencia. ¡Alucinante! Si te gusta este corto vídeo, dale like y sígueme. ¡Un saludo! Algo muy típico de Valencia, o al menos, me han comentado de la comida valenciana, es el almuerzo. Es el típico bocadillo que en Madrid, al menos, usamos un pinchito de tortillas y rápido, antes de entrar a la cocina. Pero aquí te tomas un bocadillo. Y en este caso, hostia, barra de par entera, con cebolla caramelizada, carne de... Caballo. ¿De qué es esto? Caballo. Y bacon, queso, ¡buah! ¡Pintada! ¡Un saludo! ¿Por qué la cocaína sigue vendiéndose a 50 euros el gramo pese a la inflación? Debido a la última foto que ha subido en Montero tocando la guitarra con plebilesias donde aparece una raya de cocaína encima de la mesa, se ha hecho viral el decir que la cocaína no ha subido de precio desde que entramos en el euro. Y esto, pese a que el precio, obviamente, depende de oferta, demanda, riesgos, en algunas ocasiones los narcotraficantes prefieren vender la cocaína, en este caso, a un precio fijo, independientemente de la inflación que puedan afectar. Es importante saber que el consumo y la venta de cocaína es ilegal. Sobre todo es muy perjudicial para los posibles riesgos físicos y, sobre todo, psicológicos a largo plazo. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. Y, sobre todo, ¡ten cuidado! Aquí estoy, haciendo números frente a una cantidad enorme de paja, que viendo que la tonelada más o menos cotiza unos 70 euros, creo que merece la pena. ¡Un saludo! Fijaros lo dormido que debo estar, que acabo de terminar de ducharme, y a mitad de la ducha, más o menos, he notado como un gato negro entraba en mi baño. Y, no, obviamente, no tengo gatos. Ojalá. Bueno. Se avecina un buen día por delante. ¡Un saludo! Detrás de mí está el Jardín Botánico. Bueno, para ser sinceros, el Jardín Botánico se entra por ahí. Esto es un jardín vertical. Un jardín que cuenta con 15.000 plantas de 5.500 especies diferentes, ocupando 460 metros cuadrados, que se encuentra al lado del CaixaForum, un mosedo patrocinado por la Caixa, como de ahí viene el nombre, con exposiciones muy interesantes. Recuerdo que una de las últimas fue una exposición inversiva sobre el antiguo egipcio, sobre Tutankamón. Dale like si te gustaría que visitase el Jardín Botánico, el Jardín Vertical, o el CaixaForum en el interior, y, obviamente, haga vídeo de ello. ¡Un saludo! Como el año pasado, recurro a la ducha buenos días para agradeceros, de verdad, todas estas felicitaciones. ¡Ay! De verdad, me siento muy honrado. Tener un muy buen día. ¡Un saludo! Como cada vez que cumplo años, de lo primero que hago es donar sangre. Porque un ratito de tu tiempo salva vidas. ¡Un saludo!